hola buenas noches buenas noches a todos qué tal estamos bien qué bueno qué bueno ya les compartí el archivo verdad lo descargamos o todavía no voy a compartirles la pantalla buenas noches bienvenido perfecto buenas noches carla ya ahorita vamos a darle un minutito para que se conecten vamos a mandar el aviso bien ya lo puse perdón que no se los pude mandar más temprano pero no siempre estoy aquí en la casa entonces no tuve la oportunidad pero tratamos de hacerlo lo más pronto posible hola buenas noches hola buenas noches bienvenido buenas noches hola buenas noches físico el día viernes no me pude conectar porque me encontraba en mi trabajo no me permiten el teléfono ok vaya este no se preocupe solo trata de ponerse al día con las actividades de la plataforma verdad vaya está bien bueno y recordemos que esta semana llegamos hasta jueves verdad jueves sí de lunes a jueves perdón entendí que esa semana es de lunes a jueves sí lo que pasa que la semana pasada como empezamos día martes no podíamos terminar jueves sí porque se me no apuntes tú denme un segundo ok este sí en el correo que les enviaron dice que son 16 horas entonces cada semana es de lunes a jueves pero la semana pasada como empezamos las clases día martes por eso terminamos la semana en viernes ok para que quedemos ahí más claritos bien sesión 5 verdad nuestra agenda de hoy saludo bienvenida presentación del contenido de la sesión desarrollo de la sesión y el cierre que vamos a ver ahora mire las referencias relativas y absolutas entonces el nombre le va a parecer así como que y eso que es pero cuando ya lo pongamos en práctica dice ah pues si eso ya lo podía hacer ok cuál es el objetivo entonces que al final la sesión seamos capaces de utilizar las referencias en excel con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos que son las referencias estas vienen siendo como direcciones dentro de un libro de excel que permite a las fórmulas que encuentren cualquier celda y obtengan su valor para poder utilizarla en los cálculos nos indica su ubicación dentro de una hoja es decir que esta nos ayuda a conocer rápidamente la columna y fila a la cual pertenece el valor con el que estamos trabajando hay dos tipos de referencia bueno hay tres pero nosotros vamos a ver dos en el avanzados en el intermedio se ve la siguiente los tipos de referencias son más que todo el tipo de comportamiento que puedan tener las referencias al momento de ser copiadas a otras celdas tenemos las referencias relativas y las referencias absolutas las relativas si usted ve el ejemplo la referencia es cualquier enlace que usted haga a una celda y las absolutas si vemos el ejemplo esas tienen dos signos de dólar antepuesto uno antes de la columna y el otro antes de la fila las relativas vamos a ver que se pueden llamar también variables y las absolutas se pueden llamar constantes entonces veamos el caso de las referencias relativas estas es cuando excel puede modificar libremente dicha referencia para ajustarla al utilizarla dentro de una fórmula así como ve en el ejemplo este tipo de referencia guarda una relación con la fila y la columna donde se ubica al momento de copiar la fórmula estas referencias relativas serán modificadas por excel de manera automática si vemos en el ejemplo está sumando a uno más b uno pero cuando copiamos la fórmula hacia abajo las siguientes a dos más b dos a tres más b tres y así sucesivamente según donde está ubicada la función así es la referencia que hace por eso se llama variable porque cambia de acuerdo a la posición de la fórmula y luego están las referencias absolutas o las vamos a conocer como constantes el contenido de la referencia queda fijado o otros le podemos llamar anclado y aunque se copie y pegue la fórmula a otra ubicación va a mantener el resultado de la celda original no va a modificarse al momento de ser movida ok para este caso para las referencias absolutas se designan añadiendo el signo de dólar antes de la letra de la columna y del número de la fila pero esto lo hacemos presionando la tecla F4 no escribimos nosotros los símbolos presionamos F4 y Excel hace la magia como vemos acá en el ejemplo mi primera fórmula hace referencia a la celda B1 y lo está multiplicando por la B2 al cuadrado si yo veo la fórmula en la celda C6 veo que sigue haciendo referencia a la F1 pero está multiplicando por la celda B6 al cuadrado en ambas puedo ver que F1 se mantiene fijo y es porque tiene esos signos de dólar entonces vamos a aprender a ponérselos primero abramos el archivo por favor acá cuando ya esté listo me dice listo o pone pulgar arriba o me dice ok o algo que me indique que usted ya está listo yo lo tengo listo ok vamos acá a la celda C2 para crear una fórmula aunque todavía no es el tema de fórmulas pero tenemos que ver cómo funciona debemos poner el signo igual siempre toda fórmula o función ¿verdad? lleva el signo igual antepuesto entonces en la primer suma usted pone igual y agarra el mouse y le da clic a la celda A2 ojo que yo no he escrito nada todo es bueno el igual sí ¿verdad? pero el A2 es porque fui y le di clic a la celda A2 acostumbrémonos a hacerlo de esa manera a veces uno lo escribe pero cuando lo escribimos pueda de que lo escribamos de manera incorrecta o Excel no lo reconozca o puede pasar cualquier detalle entonces cuando ya tenemos eso después de la referencia esa es la referencia relativa viene el signo o el operador matemático con el que yo quiero trabajar ¿ok? y una vez puesto eso vamos a marcar la siguiente celda en este caso la B2 ¿sí? resultado 8 de resultado da 8 muy bien ahora cuando ya tenemos el resultado nosotros queremos hacerlo más rápido entonces lo más rápido es copiar la función ¿verdad? entonces mire ubíquese acá en la esquina inferior derecha ¿sí? ahí donde está el cuadrito verde y presione dos veces clic y suma y nos hace la suma ¿verdad? entonces si usted observa en la barra de fórmulas en la C2 tenemos A2 más B2 en la C3 A3 más C3 en la 4 igual en la fila 10 yo tengo A10 más B10 y así entonces esta se dice relativa porque va cambiando según la posición de la fórmula ¿ok? y qué pasa si yo copio mi fórmula hacia la derecha mire me pongo acá mantengo presionado y lo voy a mover hacia la derecha le da de resultado 11 11 y vea por qué le da ese resultado cuando yo copié mi fórmula hacia la derecha me cambió la columna con la que estoy trabajando aunque el número de filas sigue siendo 2 pero mire la columna ya no es la A ni la B ahora es la B más la C ¿sí? sí afirma ok entonces usted copia esta y sucede lo mismo mire suma de la B a la C así les dio el resultado a mí sí sí perfecto entonces voy a a darle acá solo para que vea y compara cambia el valor según la posición de la fórmula pasemos a las referencias absolutas ya está ya está una pregunta dígame vaya este y vamos a arrastrar desde la columna donde dice suma ahí está un 8 ¿verdad? vamos a arrastrarlo hasta la suma 2 y iba a dar 11 para que se sumaran las demás celdas tendría que dar doble clic siempre otra vez sí es que no me daba al inicio pero sí gracias ok está bien entonces qué bueno que ya le funcionó ok los demás ya está pílic perfecto muy bien pasemos genial pasemos a las referencias absolutas ya estamos ahí sí ya ok ahora vemos acá en la c1 dice el área de un círculo es pi por radio al cuadrado si nosotros observamos en la f1 ya tenemos el valor de pi sí sí en la b tengo el radio tengo nueve círculos de los cuales quiero conocer su área ok entonces acá en la c2 vamos a poner igual dice pi vamos a marcar pi es decir f1 por radio para ponerlo al cuadrado tiene que ocupar ese símbolo mire le voy a mandar una foto de las teclas que yo presiono para que me aparezca pueda de que en su computadora no esté así y va a tener que hacer otra selección clic a mí no me aparece f1 no cuando le da clic a la celda no le aparece no es que pone igual y le da clic a la f1 es que lo intento pero me abre otra como otra ventana sí no lo que pasa que no es que va a presionar la tecla f1 sino que tiene que darle clic a la celda f1 aquí donde dice 3.141593 ahí tiene que dar clic para que le aparezca ya 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 la mitad échale va le voy a mandar ahorita la imagen hay disculpan los dedos de modelo que tengo pero ahí va quiero ver quien está escuchando tele ahí me van a poner perdón perdón vaya que el problema es que youtube es bien sensible y después dice que estamos haciéndolo indebido espérame perdón ligue que tengo a mis niños ahí con la tabla y se me ha olvidado que había puesto el micrófono activo vaya no se preocupe solo ya le avisé yo y bueno ahí ustedes ven donde están mis deditos ubicados porque le quise poner hay una referencia y no pude vea es al gr ajá y quiero ver allá es la que tiene la llave y el y el corchete ajá ajá a quien sacó de dónde si no le aparece así tiene que sacarlo por ejemplo con alt ochenta o ochenta y dos creo después de presionarlo pone el dos si no le aparece no se preocupe hasta que ponga el dos le va a aparecer no no me sale así como como menciona entonces sería o sea están las teclas yo lo estoy presionando las tres al tiempo al gr ajá esa es una sola al gr ajá al gr y el ah ya hoy sí ya me salió al gr ok ya me salen dos dos que serían dos mil cuatrocientos sesenta y tres punto cero uno si ese es el resultado ok a mí no me sale licenciada le pongo a mí tampoco perdón ah sí ya me salió ya me salió pero me sale doble doble voladito borra le dio dos veces le tocó sí si usted lo presiona dos veces le va a salir dos veces entonces perdón y ahora para salir sí cuando después del signo y el dos presiona enter uy me de error hemos encontrado un error tiene que ver acá entre a la fórmula y vea si solo tiene uno de estos o si no lo tiene o qué es lo que pasa pero ahí está la fórmula para que compare ay de ahí seleccionó no y ese do de dónde salió el que está la parte el que lo escribe manual sí ah ok sí por eso no me da ya gracias es que esto este símbolo es para elevar a la potencia y este es si es al cuadrado si fuera el cubo tendríamos que poner el 3 ahora la quinta así vamos nosotros definiendo ok ahora bien qué va a pasar si yo copio mi fórmula solo me 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 aparecen como guioncitos exacto y sabe por qué le muestro mire esta ya no se multiplica por F1 ni esta ni esta se están multiplicando por esa celda vacía por eso es que no nos da el resultado entonces le voy a dar deshacer esto que voy a hacer ahorita lo pudimos hacer antes de crear en el momento que se fue creando la fórmula o en el caso que lo vamos a hacer ahorita después dentro de la fórmula al F1 dele doble clic aquí miren la pantalla listo ahora va a presionar la tecla hoy sí presionamos la tecla F4 las teclas de función que tenemos por ahí quiero ver si tengo por acá una imagen de esa tecla para que veamos cuál es la que debemos presionar y cuando usted la presione una vez tiene que mostrarse así como está en pantalla ¿qué tecla es la que vamos a presionar para que aparezca como está en pantalla licenciada F4 o sea la que tiene la F y el 4 juntos ok a mí me cierra me abre y me cierra el micrófono bien en si está en laptop sí tiene que presionar la otra tecla que dice FN está a la par de la tecla window ok FN y F4 mantenga presionado FN así y después presiona el F4 y ahí le tiene que aparecer ok ya ya y así aparece gracias sí ok los demás sí ya lo tengo perfecto entonces ahora podemos presionar enter y podemos copiar la fórmula ahora sí mire todas son multiplicadas por F1 por F1 eso es lo que hace la diferencia estos signos de dólar que están antepuestos algunos le llaman anclaje de celda otros le dicen fijar la celda como usted le quiera decir ok lo importante es que aprendamos a utilizar esa función bien dudas al momento no licenciada ok entonces veamos el siguiente ejemplo vámonos a la no puedo abrirla no puedo hacer más grande el cuadrito la celda me hace un montón sí no puedo hacerlo más grande y me puede compartir tu pantalla para ver qué es lo que esto es lo que pasa o una imagen mándenme una captura para ver qué es lo que podría estarle sucediendo ya aparece el que espéreme espéreme está con la cámara sí espéreme pues si no no logro ahí tengas lo que aquí está yo dejo de compartir para poderla ver si no yo no veo estoy ya medio 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 segatona ok espéreme vaya primero este me sacó un montón de códigos vaya si quiere ubíquese ahí en la en la fórmula y si quiere hagamos póngale igual pero bájenme el volumen a la tele por favor va después del igual dele click a la f1 ahí está puede presionar f4 de una vez para que ya le aparezca el signo de dólar y ahora ahora dele ahí ponga el asterisco que es para multiplicar después del asterisco b3 dele click a la b3 aquí no la b2 perdón b2 estamos en la de arriba ahí ahora ponga el de exponente sí así va bien ponga el signo de exponente por a2 y ahora el 2 no el número 2 solo el 2 y ahí le doy enter va una vez lo tenga así presionante pero no me salen las fórmulas no lo que pasa que lo hace una vez ajá y la copia ah ok ahí está ahora sí sí listo comparto mi pantalla regreso bien vámonos al ejemplo me imagino que más de algunos ya lo hizo pero igual vamos a practicar dice acá que el subtotal es la cantidad por el valor unitario ok le ponemos igual en cuál celda está la cantidad c11 muy bien y dice por valor unitario dónde está el valor unitario en la de 11 muy bien aquí si voy a copiar mi fórmula tengo que hacer algún tipo de anclaje o queda así normal y hay que anclarlo para poder continuar con las demás en este caso no vamos a anclar porque si yo lo copio hacia abajo quiero que después sea la c12 por d12 c13 por d13 y c14 por d14 ahí es donde vamos a empezar a distinguir la parte de las relativas y las absolutas entonces cuando usted copia esta función se viene con todo y los bordes superiores entonces usted viene acá mire en este dice opciones de autorrelleno y le dice rellenar sin formato para que le quede su tablita tal y como la tenía al inicio liso muy bien ahora a todos nos dio estos resultados si perfecto qué parte de grisalda cuando lo copié o cuando hice la fórmula o qué va pero tienen que decirme en el momentito voy de nuevo bien la fórmula dice que el subtotal es la cantidad y la cantidad la tengo en la celda C11 entonces doy clic a la C11 luego el asterisco es para multiplicar y marco mi siguiente referencia que es el valor unitario porque la fórmula dice cantidad por valor unitario ok ya lo tenemos grisalda al terminar la fórmula enter nos dio ese resultado sí ok entonces decíamos que al momento de copiar la fórmula nos copia incluso el formato de la celda de arriba entonces nosotros damos clic acá en este cuadrito que aparece pero esto tiene que ser en el momento que yo copié porque si usted lo deja así y después se va y ya nos da la opción ok entonces usted le dice rellenar sin formato y ahí queda la tablita listo ahora veamos la siguiente en la F 11 dice que los impuestos son el subtotal por el impuesto de exportación entonces igual a dónde está el subtotal en la E11 muy bien en la E11 y a dónde tengo el impuesto de exportación en la I8 ajá muy bien entonces para todo el resto de mi factura exactamente y este lo vamos a anclar entonces así como lo tengo exacto si está en laptop FNF4 y si está en una de escritorio solo F4 y listo cuando presione enter le debe dar 47124 y así me hacemos la licenciada perdón me quedé dijo F me quedé en la fórmula permítame E11 bueno igual E11 por I8 I8 va anclado que se me movió y 8 debe estar anclado ok gracias listo ok enter y hacemos lo mismo verdad copiamos pero le decimos rellenar sin formato ya está bien ahora el último total bueno penúltimo dice acá igual el total es el subtotal más el impuesto entonces el impuesto es el subtotal bueno el total es subtotal más impuesto entonces es E11 más F11 sí sí sin licenciado ok entonces enter y copiamos verdad hasta acá rellenar sin formato perdone licenciada fíjese que no sé qué le hice pero me da 16 millones 823 mil 200 o sea nada que ver con la fórmula que usted tiene ahorita expuesta no sé dónde me equivoqué en el primer total aquí en esta ha de ser el signo vea si le puso suma o multiplicación quiero verificar ok 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 ah sí le puse multiplicación sí cuatro cuatro cuatrocientos cuatrocientos cuatro mil ciento veinticuatro a ver me voy a presionar ahí está ok gracias listo acuérdese ponerla sin el formato quién escribe pues y no me preocupa ya lo ahorro yo vamos a borrarle todos los dibujitos dice ok ya tenemos ahí y el gran total dice que es la suma de todos los totales entonces venimos acá igual g11 más g12 más g13 más g14 yo sé que hay una función que le hace la suma y todo pero ahorita estamos practicando con las fórmulas ok el muerto y la suma porque ahorita voy a comer esta mira ponga ahí en el gran total 11 de 11 más igual de 11 más de 11 más de 11 y 12 más y 13 más y 14 y el total es 814 926 punto 8 exacto muy bien nos dio a todos igual sí sí licencia ok pasemos a la práctica genial y hacemos pasemos a la práctica acá voy a hacerle un poco de zoom voy a trabajar ahorita en la primera bien qué vamos a hacer acá vamos a obtener las ventas dice que no le haga caso a ese a todo eso que dice y no sé por qué se me desconfiguró pero las ventas es el volumen de ventas más el volumen de ventas voy a arreglar esto rapidito un segundo ay no sé ni siquiera por qué tan grande me parece el comentario dice acá que el volumen de ventas es igual al volumen de ventas anterior más el volumen de ventas por el incremento en ventas ok entonces vamos a hacer acá mire en la c 9 ahí nos vamos a ubicar vamos a poner a tiene formato centralizado así que vamos a tener pendiente acá igual b 9 más b 9 por el incremento de ventas eso dice volumen de ventas más paréntesis volumen de ventas por el incremento de ventas de estas celdas que hemos marcado acá cuál de ellas va a ser absoluta y cuál va a ser relativa sería la b 9 siempre la b 9 es la relativa o la absoluta la relativa en la relativa porque cuando yo copie mi fórmula hacia la derecha va a tener que ser c 9 más c 9 por b 3 de 9 más de 9 por b 3 entonces cuál es mi referencia absoluta la b 3 la b 3 y es porque me va a servir para obtener todos los resultados ok ok bien entonces presionamos enter da 540 y mire en la esquinita mantengo presionado y me muevo hacia junio ok ahí tengo los resultados ahora el total de ventas es el volumen de ventas por el precio de ventas entonces nos ubicamos ahí en la b 10 igual volumen de ventas por a donde tengo el precio de ventas en la b 10 en la b no el precio de ventas en la b 10 estoy exacto en la b 4 en la b 10 estamos trabajando ok vamos a obtener nuestro total de ventas pero en la b 4 yo tengo el precio de ventas y como va a ser el precio para todos que debemos hacer ahí fijarlo exacto vamos a anclar la b 4 ya está ok presionamos enter y lo copiamos listo 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 perfecto veamos los descuentos dígame perdón para copiarlo este arrastro el mouse verdad y me aparece en la c 10 11 mil 340 y luego me aparecen rayitas ah verifique si ancló esta celda si no la ancló es lo que le va a pasar ajá pero si la ancló la fórmula dice b 9 por este el signo de dólar verdad que es la anclado signo de dólar b signo de dólar 4 ajá así es y cuando la copia le da ajá y si la arrastro el mouse verdad para la de hecho hasta el final este me parece que en febrero tiene 11.340 y en marzo ya me apareció una una rayita igual los demás me salía así porque no tenía espacio yo le di doble clic y lo ajustó no pero él dice que le sale una rayita o le salen los signos numerales no dos rayitas me parece una rayita este y me puede compartir su pantalla la cámara voy a encender porque póngala póngala pues póngala pero voy a aquí voy a dejar de compartir porque no nos veo quién me lo puso Luis verdad sí solo le quiero dar vuelta a la cámara pero no déle déle y si no dale vuelta al teléfono porque no sé dónde tiene que aparecerle ahí una camarita que tiene unas flechitas va espérame voy ok que se acomode entonces vengo yo y este lo arrastro hasta aquí verdad ajá pero espérame que va déle deshacer déle deshacer y ubíquese en la B10 quiero ver la fórmula en la B10 sí ok si quiere antes de entrar a la celda hágale zoom en Excel acerque más la celda para que pueda para que pueda para que pueda ver yo la la fórmula va ahí sí ya ya me ok vale dale ahí clica clica la celda y dice B9 por B4 ajá va quiero ver y el el anclaje el anclaje se lo puso presionando la tecla F4 o se lo puso manualmente no F4 ok entonces presione enter ubíquese ahí en la celda y copiamos no copiamos eso ajá dale ahí no dale click a la celda y en la esquinita ahí ajá manténgalo hasta llegar a la G ah no es que no le da nada porque arriba no tiene nada dale click a la celda C9 y copiela ahí está bueno pues sí gracias listo pero es que no veíamos qué barbaridad pero por eso es que me gusta que me compartan las pantallas porque así podemos ver dónde está el problema y resolver ok ahora el descuento dice que es el total de ventas por descuento de ventas entonces en la B11 igual ya está total de ventas B10 B10 por el descuento de ventas en cuál celda se encuentra B5 exacto y qué hacemos anclamos muy bien listo bien enter y arrastramos y exacto ahí está ahí está clic me perdí voy a volver a explicar desde el B10 desde aquí por eso les pregunto yo si ya vamos para no hacer esto porque ya habíamos avanzado aquí en esta tiene que ponerle igual B9 no en el descuento no me dijo B10 pues esa es la B10 por ah la B11 acá sí correcto ah ok aquí usted le pone igual la B10 que es donde están el total de ventas por B5 que es el descuento de ventas que nos pide ok y esa B5 debe estar anclada ya gracias ok ya me estaba confundiendo yo ok entonces ahí solo la copia ¿verdad? bien entonces el neto es las ventas menos descuentos entonces mire igual total total de ventas menos descuento y anclamos y no ahí no en esta no vamos a necesitar anclar porque lo vamos a copiar hacia la derecha ya está tenemos el primer cuadro realizado ya muy bien y acá en la H9 el total es igual B9 más C9 más D9 más G9 más F9 más H más G9 mire más 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 Mira Lucas Ya está Enter Y ese es el resultado Lo copia pero hasta la Once Ahí está miren Ok Todo bien Muy bien Ahora va la siguiente Compras Las indicaciones siempre están acá Ay perdón Ay perdón Y ese que lo sumo pero no sé por qué no me suma la G9 Ah lo que pasa es de que por la Alineación De la Del contenido de la celda Te lo pongo escrito No permite No Dele a la de abajo Y sube con el mouse Para que le quede ahí registrado A la de abajo le doy Sí le da a la G10 Y con el direccional para arriba Llega a la G9 Y es la que le va a quedar ahí marcada Sí Y me tiene que dar 18 mil 361 No 3 mil 668 De ahí subo me dijo Y ahí sombreo la No va a ver Vea la pantalla Yo tengo hasta ahí Hasta la más Después de F9 Puse más Y la G10 No la La G9 No la puedo seleccionar Entonces vengo Le doy click a la G10 Subo Con la direccional Y ya me tiene que aparecer ahí G9 ¿Y cómo sube con la direccional? ¿Lo arrastra? No La direccional es la tecla Que tiene la flechita hacia arriba Ah ok En las direccionales Y ahí le doy enter ¿verdad? Y a cuando está Le da enter Sí Sí, sí 3 mil 94 No 3 mil 668 No Pero eso me da Revise las fórmulas De las anteriores Vea si le da 540 583 630 680 735 Y ya sé cuál me falta Sí Pero si gusta Me comparte la pantalla Y le ayudo Me lo voy a volver a hacer No Mejor compártame la pantalla Y vemos ¿Qué es lo que se puede poner? Yo creo que la D No seleccioné Ok Y ahora La direccional Sí Sí, hoy sí Eso era Ah, va Gracias De ahí Ok De ahí lo copia Para abajo Gracias Ok Mira Miro Perdón Perdón Ah, no es conmigo No, no, no Perdón Está bien Pues ya no miro Ya no miro Bien Bien Entonces ahora Va al siguiente Son prácticamente La misma fórmula Solo que ahora va Para las Compras El total de compras El volumen de compras Dice que es igual Al volumen de compras Anterior Más paréntesis El volumen de compra Anterior Por El incremento De compras Sí ¿Qué me falta hacer ahí? Aquí ¿Cuál vamos a anclar? ¿La B15 O la E3? La E3 Perfecto Entonces F4 Y cierra Paréntesis ¿Cuál es el que vamos a anclar? Perdón La E3 Ya va Ya está Sí Muy bien Enter Y la copiamos Hasta la G 401 Ahí están los resultados Sí Bien Entonces Le queda que usted haga las Otras celdas Así como trabajamos Arriba Aquí están las indicaciones ¿Ok? Prácticamente son la misma Fórmula Solo que En lugar de trabajar Las ventas Ahora está trabajando Con compras ¿Listo? ¿Listo? Ok Muy bien Conclusiones Licenciada Que estoy haciendo Que en vez de darme El número Ajá ¿Qué le pasó Karina? Hola ¿Qué pasó Allí no Va No verá el resto El que pasó Es que no le No le No le escucho No No Va Entonces Que no le escuché No 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 le entendí Lo siento Y si tiene dudas Me escribe después Ok ¿Qué aprendimos ahora? Cuénteme Algo Algo Fija Ok Están esas Están esas evaluaciones Ok Perfecto Bye Gracias Bueno pues Gracias Feliz noche Gracias igual Buenas noches Finalizo para todos Finalizo para todos Entonces No